¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. ¡Mololo! ¿Qué pasa? ¡Mololo! ¡Ven! ¿Dónde está nosotras? ¡Mololo! ¿Qué pasa? ¡Una casa! ¡Una casa en el bosque! ¿Quién me habla? ¡Mololo! ¿Eres tú, Chenchu? ¡Sí, sí, sí! ¡Soy Chenchu! ¡Soy Chenchu! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mololo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No sé! ¡No me atrevo! ¡Ay! ¡No hay por qué! ¿Dónde estoy? ¡En un sitio! ¡Mololo! ¡Tú ven! ¡Ven! ¡Ven para adentro! ¡Vas a ver qué guay! ¡Cómo mola! ¡Pero qué! ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? ¡Mololo! ¡Baja al sótano! ¡Al sótano! ¡De todos los sitios que hay! ¡Me tengo que bajar al sótano! ¡Que te bajes al sótano! ¡He dicho! ¡Me cago en todo ya! ¡Mololo! ¡Hazme caso! ¡Que si no voy a tener que poner mal a la leche! ¡Pero Chenchu! ¿Por qué me hablas así? ¡Tú ven y calla! ¡Hazme caso! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Soy yo! ¡Mololo! ¡No me reconoces! ¡Soy Chenchu! ¡No! ¡No! ¡Tú no puedes ser Chenchu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Soy Chenchu! ¡Y tengo unos consejos para ti! ¡Mololo! ¡Te voy a hacer poderoso en el universo! ¡Va a ver! ¡Qué guay! ¡Mololo! ¡Va a flipar! ¡Te voy a mandar unas misiones! ¡Que vas a fliparlo en colores! ¡Pero tú no eres Chenchu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Chenchu! ¡Mira! ¡Recógeme! ¡Recógeme! ¡Cómo te recojo Chenchu! ¡Cómo te recojo! ¡Venme unos puñetacicos así en la cara y me recoge! ¡Así! ¡Ves! ¡Ya! ¡Hola! ¡Mololo Chenchu! Chenchu, te veo desmejorado. ¡Es que tengo la primavera y tengo alergia! ¡Mololo! ¡Ahora sube por aquí! ¡Sube por la escalera! ¡Ya subo por la escalera Chenchu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora mira! ¡Aquí está agarrado a un creeper! ¡No! ¡No! ¡Pero eso es el mal! ¡Y allí también hay un creeper y un zombie! ¡Es que esta casa es del mal! ¡No! ¡No! ¡Mololo! ¡Que va a ser del mal esta casa! ¡No! ¡No! ¡No es del mal! ¡No es del mal! ¡Además! ¡Mira! ¡Te va a despertar! ¡Espera! ¡No sufras más! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eh! ¡Han visto! ¡Mololo! ¡Han visto! ¡No pasa nada! ¡Así era... ¡Era un sueño! ¡Era un sueño! ¡Es verdad! ¡Era un sueño! ¡Eh! ¡Mololo! ¡Han visto! ¡Era un sueño! ¡Pero tú todavía estás aquí! ¡Chenchu! ¡Sí! ¡Pero no pasa nada! ¡No! ¡Era un sueño! ¡Seguro! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Que eso! ¡Nada! ¡Nada! ¡Inóralo! ¡Inóralo! ¡De momento tú ves como que eso no está! ¡Ya te enseñaré a hacer eso! ¡Mololo! ¡Mololo! ¡Tengo una misión para ti! ¿Cuál es? ¡Tienes que salir a explorar! ¡Tienes que salir a explorar fuera del pueblo! ¡Pero si salgo a explorar fuera del pueblo! ¿Cómo hago para volver y no perderme nunca? ¡Yo te voy a otorgar el poder de encontrar los sitios sin perderte! ¿Cómo vamos a hacer eso, Chenchu? ¿Cómo vamos a dar el poder de ir a los sitios sin perderme, Chenchu? Si eso es imposible. ¡Es imposible! Es una paradoja contra la vida de la naturaleza. ¡No! Porque yo te voy a enseñar a escribir las coordenadas de los sitios en un librico. En un librico, sí. Pero antes de eso necesitamos tinta de calamar. Yo tenía tinta de calamar aquí. Pero eso la tenía antes de resetear el mundo por incompetente. Bueno, pues vámonos a buscar tinta de calamar. Es lo que hay hoy, ¿no? Es lo que hay. Bueno, he plantado unos melones. ¡Que te déjate de contar historias aquí! No, a ver. He plantado unos melones y he teñido unas cuantas veces. ¡Que te dejas de contar historias y te voy a buscar tinta! ¡Hola, zombie! Ha desaparecido. Porque era un sueño, Maldolo. ¡Era un sueño! Bueno, Chenchu, venga. Vámonos para allá. Te me va a otorgar el poder de no perderme cuando viajo. Bueno, más que de no perderte, el poder de poder volver a los sitios después. Y así podrás viajar por el universo sin miedo. Y me esperaba que te toque algún poder más, incluso. Esto es mi plantación de azúcar para hacer libro, para hacer magia, para hacerme una librería. ¡Que te dejas de historia y te vayas a buscar un calamar ya! ¡Hombre! Necesitamos tinta negra. Tinta china para pintarlo. Y también vas a necesitar... Mira un cerebro que flota, que bueno. También vas a necesitar madera, ¿eh? Para hacer unos palicos. No, perdóname. Eso sí, la caña esa. Mira, me viene muy bien la caña esa. Para hacer papel, ¿eh? Para hacer un librico. Y vas a necesitar una pluma. Una pluma tengo ya. Muy bien. Vamos a buscar. Estamos buscando. Acuérdate que estamos buscando. Estamos buscando vida. ¡No! Mira, oye, mira, villacerdo esto, ¿eh? ¿Has visto, tío, villacerdo esto? ¡Qué puntazo esto! Y no es cerdo ahí. ¡Hola, cerdo! ¡Hola! ¡Hola, mololo! ¡Hola, cabeza de fondi! Se llama Chenchu. Es mi amigo. ¿Eh? Sí, sí, yo soy su amigo Chenchu. No me he comido al Chenchu anterior y ni le he poseído infernalmente ni nada. Soy yo, soy yo. Oye, he tenido un sueño muy raro. Ah, no, pero los sueños no hay que hacerles caso, mololo, ¿eh? Los sueños son cosas imaginarias que le pasan a la cabeza de la peña cuando está dormida y que luego no son verdad y no te puedes llevar cosas de los sueños a la vida real. No vienen porque entonces sería verdad lo que ha pasado, pero no es el caso. No, no es el caso. Tú eres Chenchu, ¿verdad que sí? Sí, sí, soy Chenchu, soy Chenchu. Hay un calamar. Vamos a intentar cargárnoslo para quedarnos su tinta sin ahogarnos en el fondo del mar. Mata, dile, dile, dile. ¡Hola, calamar! Venga por tu tinta. Mira, ya me la ha dado. Ya tengo, ya tengo. ¡Bien! Ya tenemos tinta. Muy bien, mololo. Ahora vete a casa que tenemos que hacer unas cositas. Vale, voy a intentar ir por tierra, ¿eh? Porque el agua esta está muy fría. Vamos a ver por tierra, a ver por mar, a ver por dentro de la gana. Vete a casa que tenemos que hacer unas cositas para que podamos empezar la exploración del mundo. Oye, mira qué bueno esto. ¿Qué de setas? Hay que aprender a cocinar las setas y cosas que hacer con ellas, ¿eh? Que las tenemos muy abandonadas las setas. Hay por todos lados. Y seguro que para comer están muy bien. Que las patatas es que... Yo creo que las patatas han sido un poco demasiado... Han arreglado demasiado el problema de la comida en este juego. ¿Qué juego ni qué juego, mololo? Si esto es la vida real. Es verdad, Chenchu. Es verdad, Chenchu. No... Perdón. Perdón por la confusión. Eso. Así voy a tener que enfadarte al mar de un dedo. Aquí en el bolsillo que me lleva. ¿Tú te crees que me puede llevar en el bolsillo a mí? ¿Qué demonios infieles, amigo Chenchu? Bueno... Pues... Para allá que vamos. La, la, la. De vuelta para casa con la tinta de calamar. ¿Y qué tal, Chenchu? Y... Y... Entonces... Pues que he tenido un sueño muy raro. Con una cabaña maldita. Como la de Bildé. ¿Como la de Bildé? ¿Lo estás contando? Sí, sí. Como ahora últimamente será por todo lo... Por tanto que sale Bildé ahora últimamente por todos lados. Y tal. Que habré sueño con eso. Sí, debe ser eso. No creo yo que... Que tenga nada que ver con posesiones infernales. Ni con demonios. En sotanonía. ¿Y cómo sabes que había un sotanon en mis sueños? ¿Me las contaban antes? No, no te lo he contado. Sí, sí me las has contado. No te acuerdas porque eres tonto. De culo. Ah. Será eso. Me hice una plantación de arbolicos. Para no tener que cruzar todo esto. Para ir a por los arbolicos. ¿Eh? Cuando quiera madera y tal. Porque eres un vago. Sí, un poco... Un poco sí. Y ahí está. Mira. ¡Ping! Esta vaca se me ha escapado a mí. Porque tiene nombre. Se me ha escapado del pueblo. ¿Por dónde se me habrá escapado? ¿Y esto es un pato-pollo? Sin nombre, vale. Aquí me explotó un creeper. Con lo bonito que tenía yo aquí. Un caminico que salía de aquí. Cuñeta. Vale. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora tienes que hacer un librico. Vale. Un librico. Para hacer el librico necesito papel. Aquí tengo papel hecho ya en la música. ¿Tú sabrás que tienes papel? Tengo papel hecho, sí. Vale. Y necesito un cuero. Coge el cuero. ¿Vale? Y hago un librico, ¿no? Eso es. Vale, a ver. Y ahora, la fórmula nueva del librico era así. Sí, señor. Ya tenemos un librico. Ahora, coge una pluma. Una pluma. Una pluma. Muy bien. Y ahora, pone el libro, la pluma en la tinta ahí. Vale. ¿Así? Sí. Muy bien. Ya tienes un libro en el que puedes escribir, ¿vale? Vale. Ya te voy a otorgar varios poderes mágicos. Come un poco. Anda, que estás ya un poco malo. Voy. Espera. Voy a comer, voy a comer. Anda, se me han acabado las patatas. Cocidas. Voy a tener que cocer más patatuelas, ¿no? Vamos a hacer más patatuelas. Me gusta mucho que estés haciendo ladrillos infernales para tu casa, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ah, mira, tenía una patata ya cocinada ahí. Me hace mucha ilusión que vivamos en una casa hecha de ladrillos infernales. ¿Qué cosa? ¿Y eso? Pues ya a ver, no sé, me parece más hogareño. Pin, pin, vale. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues mira, vamos a ver. Lo primero de todo, hazle botón derecho. Botón, ya. Y ahora escribe. Escribe lo que te digo, ¿eh? Give. Give. Emperador barra baja mololo. Emperador barra baja mololo. Espacio, espacio. 137. 137. Muy bien. Eso, cuando tú quieras decir, cuando tú llegues a un sitio que tengas que volver aquí y ya sea imposible, tú haces eso y luego ya hablaremos de otra cosa que hay que hacer, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien. Y ahora, aceptar. Aceptar. Muy bien. Muy bien. Ya lo puedes consultar, ¿ves? Muy bien, muy bien. Y ya está, lo puedo consultar. Muy bien, ah, dale, F3. F3. Mira, XYZ, lo veo ahí a la izquierda. Sí. Vale, pues apunta esos números. 782-71897. Apúntalo en el libro. 782-71897. 782. ¿Cómo era? A ver, mololo, es que parece tonto, ¿eh? 71897. 782-71897. A ver. 71897. Muy bien, mololo, mololo, muy bien. Pues a la fin. ¿Acepta? Acepta. Y ya está, ya son las coordenadas para volver. ¿Eh? Las coordenadas para volver. 782-71897. Muy bien, mololo, mololo. Pues ahí está. Mientras me lleve a mí, lleve el libro a todos lados, no te voy a perder. Y esto de aquí, que esto es porque yo En tus sueños puede Es posible que yo haya integrado alguna de esas cosas Aquí, pero ignóralo Ignóralo, tú eso ignóralo, eso no existe No lo veas, no lo veas No, no, uh, uh, ahí no hay nada, ahí no hay nada No, no, no hay nada, no hay nada ¡Hala! Ya puedes explorar, ¿estás contento? Pues desde luego es una experiencia Sí, ¿cuánto nos queda el episodio de 11 minutos? Pues nos vamos a explorar, ¿eh? Venga, voy a dejar aquí este cerebro Lo voy a dejar aquí, ¡ping! Se queda ahí el cerebro Y... ¿Buscamos algo en concreto? No sé, hoy en concreto Podría irte a buscar un gato Pero para eso hay que pescar, pues ya pescarás Entre niveles, no Entre episodios pescarás Por el pronto vete equipando Mientras lo pensamos, vale, vale, pues no Voy a coger un pico, ¡a mí no me dejes aquí, eh! Vale, 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 ya te llevo Tengo dos arcos muy rotos, muy rotos, muy rotos Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a... Necesito que... Hay una chimenea que necesito que le prenda, ¿eh? Mira, ven Va a estar aquí a la izquierda Dale ahí a... a ese Dale a la derecha Voy Muy bien ¡Ah! ¡Ah! En la cabaña y pesadillas No, no, qué pesadilla Ni qué pesadilla, hombre Ven aquí Tú ven aquí Ahora enciende la chimenea Enciende la chimenea Muy bien ¿Y cómo sabemos que no va a arder la casa? No, no debería, no Porque la tengo todo rodeado de ladrillicos No debería arder la casa Pues tengo la sensación de que el cuadro está en llamas ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Pero no, no, pues no, ¿eh? No, no me mola nada Que me ha costado mucho hacerla ¿Qué ha hecho tú la casa? ¡Uy! ¡Un cuadro! ¡Sí! ¡Nos lo llevamos! ¡Nos lo llevamos! ¡Venga! Pues ven, ven al dormitorio Al dormitorio, aquí, ¿no? Sí Eso es Y ahí tiene otro Ahí tiene otro De esta, dale Vale, vale Ya estoy en casa ¡Eh! Este es un cuadro El cuadro de... Ese cuadro es porno, chaval Quita lo de ahí Otro Pasa que se buguean Los cuadros se buguean aquí en... Eh... Pasa una cosa Desaparecen Luego aparecen cuando vuelve a cargar Ese cuadro va a tapar la ventanica Bueno, eso va a ser Está haciendo de noche Me voy a acostar, ¿eh? Sí, sí Duerme, duerme Duerme, duerme Va a soñar Va a soñar cosas muy bonitas Muy bonitas Vale Ya, equipate Para que vayamos a explorar Vale Tenía la espada Tenía el pico Me lleva un hacha y una pala, ¿no? En el libro No te voy a olvidar del libro, ¿eh? Vale Mira que prenderse fuego Ese Para encender la chimenea Chaval Que mal Me llevo las velicas Eso lo voy a dejar aquí Y... Una pala Vale Yo así voy bien, ¿no? Yo que tú me hacía otra espada Por si acaso, ¿eh? No vayamos a tener problemas Para volver Vale Pues nada, cojo esto Eh... Me voy a hacer otra espada Solo tengo siete de hierro A ver si tengo aquí más No, esto es oro Pues no tengo para hacer una armadura, ¿eh? A ver, ¿sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? Una carnicería de vacas Y te hace una armadura de cuero ¿Tú crees que eso está bien? Hacerlo, Chenchu Sí, sí Hacer una carnicería de vacas Eh... Está defendido por... Por la protección de... De ginebra De cosos ¿Se llama así? Sí, protección de ginebra De cosos La charla de gente de ginebra Que decidió lo que había que hacer Que estaba bien Que estaba mal En caso de guerra Y que vamos a... Vete y mata a la vaca Y llévate el cuero Para hacerte una armadura Y cállate la boca Es que no sé si me... Si me parece bien ejecutar aquí Toda la vaca Voy a empezar por las de fuera Si no te importa, ¿vale? Que las de dentro les he puesto nombre ¿Y cómo se llaman? ¿Se llaman luceras? Margarita No, se llaman hamburguesas todas Es como esta de fuera Que se llama hamburguesa Y esta Que se llama hamburguesa también Seguramente Mira Se me han escapado todas las vacas, chaval La mitad La verdad es que no cabían No cabían y habrán hecho Y habrán saltado para afuera Esta vaca Hola, vaca Hola, mololo Eh... Te voy a matar Para quitarte el cuero Bueno, es mi misión en la vida Me parece bien No me importa Vale Voy a saltar la valla ¡Poing! Muy bien ¡Vaya mierda de valla, eh! Porque los monstruos no saben saltar la valla Vale, aquí estamos Hola, vacas Hola, mololo ¿Qué tal estáis? Muy bien Eh... ¿Os acordáis cuando me decíais el otro día, vacas Que... Que os sentíais como vacías en la vida? Sí Ahora porque no teníais una función Pero a ver si la tenéis ¿Y cuál es? Hacerme de armadura No, no, pero... Esto no se hace, hombre No, no ¿Que no se hace qué? Bueno, sí Venga, aguantanos Aguantanos Venga, a mí Matadme a mí primero No, a mí ¡Ah! ¡Sí! ¡Mua, un pie de fiesta! ¡Más, más muerte! ¡Destrucción! Chenchu, ¿seguro que esto está bien? Sí, sí Esto se hace En los mejores pueblos Se hace esto, hombre No sé Es que me da impresión Aquí La carnicería que estoy montando De repente Todo el suelo lleno de sangre De muerte Innecesaria Solo para hacerme una armadura ¿Sabes? Lo que te quiero decir Pues como no tenga suficiente Luego para hacértela Nos vamos a reír Asegúrate de dejar Por lo menos Dos vacas vivas Hay un montón Todavía, eh Que yo aquí He estado criando vacas Me he dedicado a grabar A grabar aquí Vídeos porno con las vacas ¿Sabes? ¿Pero qué estás diciendo eso? Pues Ya ganas mucho dinero Con eso No Resulta que el porno de vacas No No da dinero Está muy mal visto Socialmente ¿Y matarlas? No Matarlas Está muy bien, malo Tú mata más vacas Mata la vaca 28 Quiero 30 y algo Piezas de estas ¿No? Por lo menos No, la abeja no Vale ¿Cuánto tengo? 29 piezas de cuero Luego Antes Cuando entra la armadura ¿Ves? Van a tener Tenemos flores rojas Voy a coger Cojo un par Vale Va a ser importante luego Ya verás Que va a estar muy bien Coge más flores rojas Vale ¿Cómo andamos de vacas? Una Dos Tres Ya no voy a matar más vacas Que nos quedamos sin vacas Vale, vale Pues ya no maten más vacas Vale Tengo solo dos flores rojas Bueno, de momento Vale Cojo un par de flores amarillas Por si acaso Vale, veo Pero con la espada No, tonto la va Bueno, pues las cojo contigo No, pero a mí no me pegue A mí no me uses Para pegarle a las cosas A ver si me voy a poner mal Vale, si tú te callas ¿Qué mando yo? ¿Qué mandas tú? ¿Qué mandas tú? ¿Cómo hable yo con el resto De demonios del infierno? ¿Por qué? ¿Qué demonios del infierno? ¿Qué? No, no, no Yo soy Chenchu Yo soy tu cámara, hombre No me lo he poseído Ni me lo he comido Ni nada Bueno Tenemos también un montón de carne ¿Eh? Sí, la podíamos cocinar Va a estar muy rica Vamos a ponerla A cocinar la carne Muy bien Un poquito de De esto para cocinarla Eso es Mira, yo te puedo hacer la armadura Vete a hacer la armadura Vale Voy a hacer una armadura de cuero Que va a molar Gua, gua, gua Gua, gua, gua Lo que va a molar Mi armadura Gua, gua, gua Ahí Los pantaloncicos Las botas Pim, 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 pim Ya tenía una chaquetita de cuero Pero aunque ya tenía una chaquetita de cuero O sea, de hierro Me voy a hacer esta de cuero Que va a molar también un montón Un, dos, tres, cuatro Ya tengo todas las piezas de armadura Muy bien, moloro Ahora la vamos a intentar teñir ¿Teñir? Sí, sí La vamos a intentar teñir Elige colores Pues no sé Tengo rojo, amarillo y negro Pues eso es lo que hay No son los colores que tiene Vamos a hacer el tinte rojo Ah, mira, no Una armadura No, mira Voy a hacer de como de Iron Man La armadura, ¿eh? ¿Tú crees que vas a ser capaz? Yo voy a intentarlo A ver El casco de Iron Man Venga, vamos a hacer el casco amarillo Para que no, así Para la chaqueta vamos a hacer roja ¿Eh? Así Los pantalones Los pantalones Los vamos a hacer amarillos Así ¿Eh? Y la bota la vamos a hacer roja ¿Eh? Y ahí vamos a decir Que vamos a vestir de Iron Man Bueno Va a parecer un poco La bandera de España Echa rara Y tal Pero si a ti te hace ilusión Decir que vas a vestir de Iron Man Pues dilo tú, ¿eh? Mírame Tony Stark ¡Guau! Soy Tony Stark Puro y duro Vale Ya estamos equipados Para defendernos Y... Y tal Y eso Mira a ver Coger la comida Unos de filetes Oña 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 Vale Y de las patatas Y el huevo este No lo quiero para nada Quíralo por ahí A ver si sale un pato pollo ¡Mira un pato pollo! ¡Ha salido! ¡Qué puntazo, chaval! Vale Ahora te voy a enseñar Otro poder mágico Bueno Espera Tengo una cosa para ti Bueno, no Ahora no te la voy a dar Te la daré luego En otro momento te la doy Y la apuntamos en el libro Cuando sea Vale Entonces estamos listos Para salir a explorar ¡Sí! Nos vamos a explorar por ahí Pues... Venga Pero así a lo bruto ¡Sí! ¿Y los manolistas? Los manolistas ya se apañan solos ¿Y el cine? Cuando encontremos más Formas de vida inteligentes Hacemos allí otro cine Y extendemos el cine Pero hay que hacer un estudio de cine Aquí no te preocupes Que los manolitos lo hacen En el estudio de cine Ya verás Bueno Pelotes, ¿te vienes? No, eso sí me parece bien Que te lleve al señor Pelote Yo me gustaría llevármelo La verdad Bueno, pues llévate al señor Pelote Venga Ya está despierto Voy a asegurarme De que no tengo ningún otro señor Pelote Por aquí suelto No, vale Bueno ¿Viene el Pelote? Sí, ahí está Dos Pelotes Hay otro sentado Se ha salido fuera Este estaba adentro Y ha hecho Se me están multiplicando solos ¿Eh? Cuando yo no miro Hacéis cosicas A mí no me engañáis No, no Nosotros somos muy buenos Bueno Nos da un poco de mal rollo Chenchu, ¿eh? Hoy de repente Bueno, ¿para dónde? Vamos, para allá Estaba llamando a los imbéciles Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Venga Con dos cojones Una cosa Chenchu Tengo una duda Tengo una duda Mira, ya sabía yo Que aquí iba a haber un problema Tenemos dos señores pelotes ¿Ves? Que nos seguían ¿Eh? Esto es la multiplicación De los señores pelotes Como os lo cuento Porque Para allá nos vamos Vamos para allá A la selva esa Venga A la selva esa Y luego nos vamos para allá Y a ver si encontramos Un sitio interesante Para explorar ¿Eh? Esto no es una serie documental Pues habrá que explorar Bueno, pues no Ven Así en abstracto Sí, sí Explora Encontrar más pueblicos ¿Eh? Pero y Villamanolito Está ahí Muy bien Bueno, pero vamos a volver A Villamanolito A Villamanolito Vamos a poder volver Siempre que queramos ¿Estás seguro? Sí, sí Ya verás Si no Ante la duda La próxima vez Hacemos lo del Give 137S O el número que sea A mí no me uses Para recoger las cosas ¿Eh? Sí, que no pasa nada Hombre, Chenchu No te lo tomes a mal Mira, es que así No se me gastan las espadas Y si se me gasta A mí la cabeza Bueno, te ponemos Un cerebro de zombis Y total Ahora mismo es de tu talla ¿No? A ver Pain, pain, pain Pain, pain Pues nada Pues esto es la selva ¿Eh? Ahora mira un montón De gaticos Y se han matado Están matando pollos Los gaticos Mira Qué bueno, malo Pues nada Entre episodios Tendrás que venir a pescar ¿Eh? Tendrás que pescar Para luego venir aquí A por un gatico Para que el gatico Viva en Villamanolito Y no se con Y se le dejan los creepers ¿Eso va a funcionar? Sí, sí, ya verás Bueno, eh He oído ruido de monstruos Por aquí Uh, la competencia La competencia Muy mal, eh A ver si encuentras Por donde se entra Hay que matar A todos los monstruos Y purificar Todas las cuevas Purificarlas Pero purificarla De cómo De matar a todos los monstruos Y poner velicas Porque el único monstruo Que puede haber aquí Soy yo Digo No hay que No tiene que haber monstruos Pues tú no eres un monstruo Tú eres mi amigo Chenchu Claro Claro El cámara Sí, sí Oye, está haciendo de noche, eh Ah, bueno Ese es tu problema ¿Cómo que es mi problema? A ver si A ver si me van a matar los monstruos Bueno, hacemos una cosa ahora A ver Lo vamos a resolver Pero no, mira, mira Ahí está Ah, no pasa Se ha acabado el episodio Te va a haber salvado Nos quedamos aquí Venga, va a ver Vamos a hacerlo todo Vamos a hacerlo todo, eh Mira Para acabar el episodio, eh Tú harás Lo de Gibe 137 Ese Era 137 ¿Verdad? Mira la B Gibe Emperador 137 Sí Vale Pon una velica aquí Anda Que está haciendo A ver si te vas a morir Mientras lo hacemos Y lo vamos a tener Vale Gibe Gibe Emperador Barra baja Mololo 137 Uy, ¿qué es esto que me han dado? Esto es una cosa Tú la vas a poner ahora Ahí en el suelo La pongo aquí en el suelo Ya necesitas un botón Coge piedra Vale Muy bien Pon la NLS Ya No funciona No Tendrá que ser piedra a cocinar Coge madera Sal fuera Pero que está Oye, que está haciendo de noche Que coja un cuadrado de madera Te he dicho Si no, muy bien Fáate a morder un dedo Bueno Es que no me gusta Dejar los árboles flotando Pues pon ahí la piedra Venga Ala Vuelvete Me vuelvo Ahí estamos Venga Ahora pon la madera Ahí Eso Y coge las tableras Ahora pon un tablero Pongo un tablero Ah, tiene un botón Coge el botón Pon el botón ahí Pongo el botón aquí Muy bien Ahora va a escribir lo siguiente Va a escribir lo siguiente ¿Dónde? Ahí Eso es Muy bien Ahora va a escribir ahí lo siguiente Creo que era Barra No, ¿cómo es esto? Barra TP Barra TP Arroba P Arroba P Y el número de antes No veo el número de antes Bueno, yo tengo uno por aquí apuntado 7, 8, 3, 70, 8, 9, 7 Pón ese Vale Así Creo que sí Dale botón a B No Necesita ser un operador en modo creativo Vale C, barra Vale Barra Game mode Game mode Espacio C Espacio C Vale Ahora, ahora Barra TP Barra TP Arroba P Arroba P Eh 7, 8, 3, 70, 8, 9, 7 7, 8, 3, 70, 8, 9, 7 Vale Botón derecho Botón derecho Muy bien Anda Y ahora estoy aquí Claro Y ahora puedes ir a los sitios a explorar Y luego te vuelves por la noche ¿Y esto está bien? Lo suyo es que te hagas una cama, eh ¿Y cómo vuelvo allí? Bueno, no sé Porque no lo hemos mirado ¿Sabes volver? Teníamos que haber apuntado en el libro Antes de que te fueras Teníamos que haber apuntado en el libro Las coordenadas de allí Pero no lo has hecho Por un... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video